El protagonista aquí es Arturo Castillo, de la misma manera que antes fue Fernando Méndez Cantú. Fernando escribió décimas para don Antonio Tanguma y Arturo escribió unas décimas para Antonio Tanguma. Nosotros estamos acompañándole y es otra forma de hacerle el homenaje y decir felicidades, que por cierto también hoy es el cumpleaños de Arturo. Vamos a poner fondo musical con un vals que tal vez ustedes conozcan. ¡Vamos! ¡Vamos! Nació con la luna nueva, un lunes de luna nueva. nueva como su mirada fue la genial alborada de su esencia que hoy se eleva este astro que tira y lleva las notas con gran fluidez dio la fe de su videz acá el 26 de enero y el cielo fue un candelero en 1903 China le da a Neboleón al gran músico que suma el horizonte Tanguma con música de acordeón tesoro de la nación en su talento me aplico frente a ustedes te estimico que su acordeón maravilla junto al cerro de la silla las mitras y el topo chico Juárez Santa Catarina San Pedro y San Nicolás saben que Antonio es el as que a Monterrey ilumina Guadalupe en forma fina Apodaca y Escobedo hacen con Santiago el ruedo que se escuche el cascabel en todos los horizontes que se escuche el cascabel en todos los horizontes en la muestras al carrusel del tiempo que se escuche el cascabel en todos los pies que se escuche el cascabel en el maravilla Estrella del mes de enero Nació con la luna nueva Y desde entonces se eleva Su luz en cada setero Su acordeón es semillero En la labor cotidiana Su música se desgrana de Chetumal hasta Yuma ¡Que viva Antonio Tacuma, lucero de la mañana! ¡Que viva Antonio Tacuma, lucero de la mañana! ¡Que viva Antonio Tacuma, lucero de la mañana! mojada y huarache que deja grabada la pisada del hombre asoleado. Soy sudor en la frente estampado que se toca en el pan cotidiano, pagueyán del invierno al verano, algodón transformado en reboso. Por todo esto me siento orgulloso, orgulloso de ser religioso. En un cofre donde mis ancestros han guardado penachos y lienzos, compaderos donde los inciensos fortalecen todos mis adentros. Son tesoros, señales de cuentos, florescencia del monte serrano, ahí están el norteño, el sudiano, compartiendo el cacao generoso. Por todo esto me siento orgulloso, orgulloso de ser religioso. Hago notas de antiguos cantares en la sangre mestiza que cargo, ya que influyen Morelos, Hidalgo, Natonanti y Benito Juárez. Calvo alegre en Monalco, en Azares, en La Loba, en el monte, en el llano, y a través sobre Ñal y pantano, sin que nadie me quite este gozo. Por todo esto me siento orgulloso, orgulloso de ser mexicano. En la llama de toda fogata, resplandece la patria tan mía, roca y dulce como una sanía, timineante como onza de plata. Y es la misma de Villa y Zapata, que nos dio toda entera el arcano, es canana y arma del paisano que se yergue firme y valeroso. Por todo esto me siento orgulloso, orgulloso de ser mexicano. Hoy, hoy el águila tiende su vuelo, y el lopal reverdece en el lago, y a pesar de que existe rezago, no acuñados, monedas de duelo, transparente a esta raza rebelo, mi sentir primitivo y pagano. Por el aire que aspira el hermano y el terruyo, que es árbol troncoso, por todo esto me siento orgulloso. Por todo esto, me siento orgulloso, orgulloso de ser mexicano. ¡Bravo! Gracias a todos, gracias a todos, gracias a todas las personas, a todas las familias, mis hermanos brastecos, músicos, y bueno, estamos muy contentos de estar aquí, y estrechando nuestro lazo, somos un mismo, somos de la misma cuna, mecida en lomas y llanos, porque la zapata es una, y todos somos hermanos. ¡Bravo! Oye, Arturo, qué hermoso, qué hermoso eso que le composiste a papá. Oye, todo el día hemos estado con muchas sorpresas, ¿verdad?, de composiciones. Changumba estaría bien orgulloso. Quiero decir, por todo, que aquí en el norte, tenemos unas mañanitas norteñas. No sé si saben ustedes que acá en el norte dicen que somos muy codos, pero no es cierto. Pero aquí las mañanitas norteñas son tan, 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 tan. Y estas las dedicadas a ti, que también hoy cumples años. Un aplauso para Arturo, que está cumpliendo años. Nada más que en estilo norteño, ¿verdad?, aquí somos, no somos de operativos. Y...